La Escuela Agraria de Artigas La Escuela Agraria de Artigas La Escuela Agraria de Artigas Porque estamos en el periodo de prescripción De los chiclines que salen de primaria De sexto de primaria Entonces la escuela abre sus puertas Para hacer su oferta a los chiclines de ciclo básico Que entran a ciclo básico en el 2023 Estuvimos en contacto con varias escuelas Tanto urbanas como rurales Y en este momento estamos saliendo a la escuela 29 Mañana tenemos la escuela 40 La escuela 21 La 14 La 4 Todas las escuelas de la zona Y las escuelas urbanas también Lo que nosotros queremos es Invitar a la población A que puedan entrar a nuestras páginas Páginas de Facebook Ver la oferta educativa Lo que ofrece la Escuela Agraria Para los chiquilines Es que en este momento Tenemos hasta el 16 de octubre Las familias para inscribir a los hijos A Educación Media ¿Cómo se hace esa preinscripción? Bien Buena pregunta Por Gurifamilia Está la aplicación de Gurifamilia Todos los padres Ahí por donde ven el boletín Y por donde tienen toda la información De la escuela por sus hijos Hay un apartado Donde ellos pueden prescribirse Comenzó el día 26 Culmina el día 16 Ellos pueden Si el chiquilín En el momento no se equivoca Puede hasta el día 16 Tienen para cambiarse de institución Para elegir tanto liceos como UTO Ellos pueden Entran a Gurifamilia Tienen tres opciones Siempre público Y si eligen lo privado Tienen que tener mucho cuidado Porque después no pueden cambiarse Entonces pueden elegir Tanto UTO como liceo Obligatoriamente tienen tres opciones Pero la primera opción Siempre es la que la familia O el alumno desee Y en este caso Nosotros queremos que opten Por la escuela agraria Todos aquellos chiquilines Que sienten De estudiar Que les gusta el campo Que les gustan los animales Que les gusta Lo verde Plantas Acá nosotros tenemos Tambo Tenemos huerta Pequeños animales Y el horario De la escuela agraria Es Es un horario extendido De siete y media de la mañana A las cinco y cuarenta de la tarde Usted manifestaba Que la parte educativa Pero también Que otros beneficios Recibirán Principalmente la gente De zonas rurales De zonas que no están En la ciudad Y que quieran estudiar En la escuela agraria Bien La escuela agraria Cuenta con un internado Con el servicio de internado De comedor Todos aquellos papás Que están en duda De dónde mandar A los chiquilines A estudiar Porque no tienen Dónde Pernotar Esos chiquilines La escuela agraria Cuenta con internado Tenemos lugares Vacantes Para todos aquellos Lo máximo Es de veinticinco alumnos Por clase Tenemos lugares Ellos tienen También tenemos abonos Tenemos un convenio Con el ministerio De transporte Si son de Bella Unión De Gomenzor O por donde llegue El ómnibus De transporte público Tenemos los abonos Para ellos Se les brinda Ocho abonos Para los cuatro fines de semana Tienen internado Y tenemos La comida Las cuatro comidas ¿Tiene un costo El internado? Es una colaboración Que todas las escuelas Agrarias Abonan Todas las escuelas Agrarias Del país Todas Y eso Depende de cada una Pero más o menos Regulan todas En lo mismo Que si pasan Por nuestras instituciones Nosotros les vamos A estar brindando Más información Pero les decimos A todos aquellos papás Del medio rural Que pueden Pueden Incribir a sus alumnos Tranquilos A la escuela agraria Pueden comunicarse Con nosotros Por el teléfono 4772 4460 Y podemos Estar dando Toda la información De las 8 de la mañana A las 17 horas Estamos abiertos Pueden llamar Pueden preguntar No molestan Y bueno Todos están Bienvenidos A la escuela agraria Seguimos informando Del centro poblado Pintadito Agradece Las gestiones De los vecinos Por llegar A concretar La restauración Del polideportivo Y se solicita A la población El cuidado Del mismo Luego De haber llegado Al estado Deplorable En el que Se encontraba El referente Jorge Britos Jorge Tamba Britos También opinó Sobre la demanda En las reparaciones De la piscina De decantación Y de la mano De obra De personas De la zona En las mismas Otra gran preocupación Son los cortes De agua A medida Que se aproxima La temporada De calor Justamente Aquí en Artigas Novedades De arena Va a ser Espectacular Van a pintar La cancha De básquetbol Toda aquella zona Allí va Va a cambiar Lo que pedimos También es que La gente Ayude a cuidarnos Pero creemos Mucho en los jóvenes Como ellos juegan Al fútbol Van a cuidar Mucho Eso ¿Por qué Estaba abandonado? Estaba Estaba Hecho un desastre Baños Los baños Estaban allí Abiertos Y Todo roto Se está cambiando Todo Cuando las cosas Se hacen No tiene que decirlo Es así ¿Cómo vienen Las novedades Dentro del pintadito Aparte del polideportivo? Bueno Esperando el tema De las piscinas Que también Soy honesto Hace Más de una semana Que no voy por allí Pero Por lo que veo De acá Me parece Que no ha llegado Empresa Ninguna Y ojalá llegue Y ojalá Se consiga Laburo Para la gente Existe una ley Con la copia De esa ley Hay que tratar De ir Y Conseguir Mano de obra No especializada Para la zona Usted como referente Acá del centro poblado Pintadito ¿Cómo está la situación? ¿Será que se viene? Se pronostica ¿No? Por parte de Inumete Que va a ser un verano Muy seco Con pocas precipitaciones Y el tema aquí en la zona Es siempre El corte del agua Esperemos que este verano No tengamos ese problema ¿No? Los vemos Muy activos Por acá La gente de Ose Está laburando Y creo que es para eso Para evitar Que cuando llegue el verano No nos falte agua Esperemos que Que la gente Cuide el agua También Porque es importante Pero Un voto de confianza A Ose Para que Ellos consigan Solucionar Esa parte Antes que llegue Ese verano De 40 Y algo de grado ¿Por qué ¿Por qué se corta el agua? Si digo miento Pero para mí Es el consumo Es mucha gente Esos tres asentamientos Que tenemos Ahí para arriba Han complicado Ha venido mucha gente Y es eso ¿Y cuál sería la solución? ¿Nuevo tanque? No tengo idea Eso tendría que ser Para los ingenieros de Ose Pero Como se está haciendo Aquel otro pozo Tal vez Con ese otro pozo Se consiga Continuamos Con los hechos Más relevantes En el ámbito policial De las últimas horas En todo el departamento De Artigas Hechos de destaque En el ámbito policial En este miércoles Son Operacional 1 Seccionó el primer Hurto de motocicleta Fue denunciado ayer En horas de la mañana El hurto de una motocicleta Marca Jumbo Modelo City Matrícula G-A-V-7-3-2 Y un casco Ambos de color negro Sustraídos desde un corredor Existente en una institución privada Ubicada en calle Héctor Vasconcellos Las actuaciones fueron derivadas Al departamento de delitos Contra la propiedad y las personas Seccionó el primer Hurto en finca Desde una finca Ubicada en calle 18 de Mayo Hurtaron dinero en efectivo Y documentos Él o los autores del ilícito Ingresaron a la casa En horas de la mañana En ausencia de los moradores Por una ventana del fondo Que se encontraba abierta Departamento de delitos Contra la propiedad y las personas Hurto frustrado Una persona que fue conducida Por la policía Resultó condenada Referente a hecho Que fue informado En comunicado de prensa De ayer En el cual El propietario De un taller mecánico Ubicado en calle 18 de Mayo Sorprendió a una persona Del sexo masculino Hurtando una batería Desde un automóvil Que se encontraba Estacionado en el lugar Siendo conducido E identificado Rodi Daniel Sodano Martínez De 37 años de edad Oriundo de la ciudad De Montevideo Poseedor de antecedentes Penales por hurto Y violación de domicilio Quien por disposición De la señora fiscal Letrado departamental De Artías De segundo turno Ingresó detenido Culminadas las actuaciones En sede fiscal y judicial La señora juez letrado De primera instancia De primer turno De Artías Hizo lugar A la solicitud De formalización Contra el imputado Y por sentencia Lo condenó Como autor penalmente Responsable De un delito De hurto En grado de tentativa A la pena De dos meses De prisión De cumplimiento efectivo Cumplidas Las formalidades Administrativas Fue entregado En la unidad 21 Del Instituto Nacional De Rehabilitación Son operacional Dos seccional Séptima Bella Unión Rapiñas Fueron perpetradas Ayer en horas De la noche En forma simultánea En dos comercios Ubicados en calle Cerro Largo Una de ellas En perjuicio De una persona Del sexo femenino Mayor de edad A quien dos masculinos Que ingresaron Al local Mediante amenazas Con arma de fuego Hurtaron dinero En efectivo En otro hecho También en un comercio Ubicado en calle Cerro Largo En el cual Se encontraba Un adolescente De 14 años De edad Usando la misma Modalidad Hurtaron dinero En efectivo Y otras mercaderías Mediante patrullas Y actuaciones Realizadas por la policía En zonas del asentamiento Tres fronteras Fueron localizadas Tres personas Presuntamente Involucradas En los hechos Los cuales Oyeron Cuando vieron La policía Siendo conducido Un adolescente Que se encontraba Junto a los mismos Mediante Inspección autorizada Realizada En el rancho Frente al cual Estaban Fueron incautadas Tres plantas De marihuana Una balanza De precisión Una riñonera Conteniendo dinero Arrollado Un cuaderno Con anotaciones De medidas En gramos Y valores Y un gorro Este último objeto Fue indicado Por una de las víctimas Que usaba Uno de los masculinos A la hora del hecho Policía científica Realizó relevamiento Correspondiente En ambos casos Enterada La señora fiscal Letrada Scripta De primer turno De Bella Unión Dispuso entregar El menor A un adulto Responsable Notificarla Para concurrir Hoy A ser interrogado En presencia De personal De Inao Posteriormente Se estableció Que el adolescente Conducido Se encontraba Requerido Como persona Ausente En la ciudad De Rivera Las actuaciones Continúan En torno A los ilícitos Zona operacional 3 Seccional Tercera Persona ausente Ampliación Referente a solicitud De localización Del señor Adán Gómez Porto Di Gregori De 59 años De edad Domiciliado En paraje estiva Emitida en comunicado De prensa Del día Viernes 16 de septiembre Continuando Con las actuaciones Ayer en horas De la mañana Se llevó a cabo Un operativo De búsqueda De personas En zonas De pintado Grande En inmediaciones De la bomba De Sago Realizándose Relevamiento Aéreo Con dron Y rastrillaje Por parte De personal De bomberos En áreas Donde la víctima Concurría A pescar Finalizando Sin novedad Continuamos Con otras noticias A continuación La comisión Bioética Felicita A Gremeda Por la creación De su comité De ética Asistencial Pediatría Sigue sin una solución Estable De atención En el departamento La policlínica De Guayuvira No posee La asistencia Que demanda La zona A pesar De las cámaras De seguridad Entraron Y robaron A plena luz Del día Nuevamente En la escuela Número 43 Hacemos una pausa Regresamos Enseguida